No me importaría, que no hay que decir, no hay que ir a la vida Porque me dice, no hay que ir a la vida No me importaría, que no hay que ir a la vida No me importaría que no hay que ir a la vida No me importaría, que no hay que ir a la vida Por un ejemplo que me diría, que no hay que ir a la vida Y hasta que ya me dormí y vuelvo, aquí ya quizás tenemos que ir a no ponerlo, a la quinta de mi espalda yo.